En este momento, Líbano nos necesita. En un solo día, el gobierno de Netanyahu bombardeó el sur del Líbano y causó la muerte de 570 personas. Y el total ya supera los 2.000 muertos. Además, miles de heridos, gran parte, son niños y mujeres. Muchas familias desesperadas y en pánico huyeron a Beirut. Los hospitales están desbordados, la comida y artículos de primera necesidad escasen. Ante este panorama, integrantes de la Unión General de Estudiantes, junto a la Agrupación para el Pueblo, con apoyo de la Liga Internacional Socialista, estamos organizando asistencia, socorro y refugio a las personas heridas o desplazadas que lo necesitan. No recibimos apoyo material de ningún Estado o empresa. Por eso, frente a esta barbaria sin precedentes, convocamos a la solidaridad internacional para recolectar fondos que nos ayudan a comprar lo urgente. Toda colaboración suma en esa situación dramática. Líbano necesita ayuda urgente. No hay margen para la indiferencia.